Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Hace su ingreso el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua y jefe supremo de la Policía Nacional. La Policía Nacional celebró 16 días tarde su 43 aniversario, porque la agenda de Daniel Ortega estaba llena de eventos del ejército y el tirano estaba agotado. Pero no se preocupen, a pesar del huracán de actividad que representan tres apariciones públicas en dos semanas, el tirano lucía lleno de energía y listo para quemar más puentes diplomáticos. El hábito no hace al monje cuántos de hábitos han cometido miles de crímenes en el mundo. Desde lo que fue la Inquisición, donde quemaban, asesinaban al que no pensaba como ellos y no repetía sus dogmas. Ortega rompió los fuegos denunciando a su enemigo público número uno. La Santa Iglesia Católica. Ay, qué alivio. Por un momento pensé que se estaba peleando con la Iglesia Católica, pero no, su problema es con la Iglesia Católica. Espérense, ¿cuál es la Iglesia Católica? Ahí apareciendo miles de niños asesinados en Canadá, en orfonatos, 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 orfelinatos. ¿Ven lo que pasa cuando tu esposa te escribe un discurso y no te dignas en leerlo siquiera una vez antes de aparecer en público para declamarlo? Orfonatos, orfelinatos, orfelinatos, católicos. Ah, pues sí, es con la Iglesia Católica. ¿Y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia? ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Vaya, parece que ese diálogo que anunció el Papa Francisco marcha viento en popa. Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos. Elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija. ¿Puede alguien decirle que la Iglesia Católica no es una república? Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. El tirano dice que la Iglesia es una dictadura perfecta porque el Papa no tiene una esposa que le quiere quitar el pegue. A su santidad el Papa, con todo respeto, a las autoridades de la Iglesia Católica. Yo soy católico y como cristiano, como católico, no me siento representado. Menos mal, ¿se imaginan cómo sería si no fuera cristiano? Pero bueno, la Iglesia no fue el único blanco de su furia. Y el gobierno que quiere recibir aplausos del Imperio Yankee y de algunos gobiernos de la Unión Europea salen ahí como perritos falderos a hablar que hay que poner libertad a los presos políticos en Nicaragua y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país. ¿Qué gobierno será ese? Sí, en Chile, en el Chile de Salvador Allende, todavía sigue privando la constitución que dejó el tirano, el traidor, el criminal Augusto Pinochet, el que llevó la democracia, dicen, a Chile, asesinando al pueblo chileno. Ortega no se atreve a decir el nombre del presidente Gabriel Boric, uno de los líderes de la izquierda democrática en América Latina, pero no hace falta. Y le diría también al otro allá, que está en Chile, que debe estar contando Chile, o chistes, pues. Creo que me voy a retirar de este programa. El comandante hace mejores chistes que yo. Porque hay racismo ahí también en los Estados Unidos. ¿Solo en Estados Unidos? Hablando de presos políticos, hay un señor ahí que sale continuamente dando declaraciones. Un señor con una cara bastante brava. Pareciera un perro bulldog de esos bravos. ¿Cómo se llama el tipo este? Brian Nichols. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Brian Nichols. Ah. Se llama Brian Nicholson. Nichols. Brian Nichols. No Nicholson. Ortega ni siquiera se sabe bien el apellido del subsecretario de Estado de Estados Unidos, que ha demandado la libertad de los presos políticos y el cese de los ataques contra la iglesia. Y justo cuando uno cree que Ortega ha tocado fondo, encuentra la manera de caer más bajo. Él acá al rato está ahí ladrando. Lo han puesto a ladrar. Ladra contra Cuba, ladra contra Venezuela, ladra contra Nicaragua. Eso lo han puesto al pobre negro. Esta es una oportunidad de aprendizaje para los jóvenes comunicadores andinistas. Cuando defines a una persona por su raza y la comparas con un animal, eso es racismo. Y bueno, como que fue bien escogido porque realmente tiene un rostro de perro bulldog. Sí, un perro bulldog ladrando ahí. Va a ser súper interesante si Estados Unidos manda a llamar a el embajador Francisco Campbell para que dé explicaciones por los chistes racistas de su jefe. Esto es chocante. Pero, ¿quién se está riendo? Realmente tiene un rostro. De perro bulldog. Sí, un perro bulldog ladrando ahí. Quédense con la pareja que los haga reír. Pero que no sea racista. Ni criminal de lesa humanidad. Preferiblemente. Pero bueno, si algo queda claro, es que la pareja que insulta unida, permanece unida. Buenas noches, compañeros. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. Yo me pregunto si los criminales que generaron todos estos asesinatos, toda esta sangre, toda esta destrucción, todo este dolor, sentirán vergüenza de haber atropellado así a su propio país y a su propio pueblo. ¿Se lo pregunta al espejo? Vamos adelante, compañero. Abrazo, abrazo. Gracias. Por lo menos, la diplomacia orteguista ya tocó fondo. No pueden caer más bajo. ¿Verdad? ¿Verdad? En ocasiones salta la miseria humana. 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 Un país europeo. Un país europeo. Un país europeo. Holanda. Bueno, estuvo de visita la embajadora de ese país. La embajadora venía a hablarle a los nicaragüenses. ¿Cómo que Nicaragua es una colonia holandesa? Eso dijo Daniel Ortega la noche siguiente, en la segunda jornada de celebraciones del 43 aniversario de la policía. Pero claro, a Holanda le tienen tema desde hace rato. En el año 2008, después de que diputados holandeses alertaran sobre el fraude electoral, el entonces vicecanciller Manuel Coronel dijo esto. El comandante solo está siguiendo la tradición de su desgobierno. Y así, Daniel Ortega rompió abruptamente relaciones diplomáticas con un donante histórico de Nicaragua. La pregunta del millón es... ¿Quién será el siguiente en caer? En el peor remake posible de la telenovela La Próxima Víctima. El exagente de seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, asilado en Rusia desde hace nueve años, finalmente recibió la ciudadanía de ese país. ¿Nueve años? ¿Por qué tanto tiempo? En Nicaragua, en menos de un año, le dieron la nacionalidad al expresidente prófugo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y a todos sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Soy polo pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. No, en realidad, solo son diez parientes de Sánchez Serén los que ahora disfrutan de la ciudadanía nicaragüense. Estás muy lento, Vladimir. Exigimos la liberación de los más de 200 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.